Hola familia de Dios, bendiciones, buenas noches, bendiciones de lo alto, familia de Dios, buenas noches, reciban paz, reciban todos el fortalecimiento, el paz, la alegría, el gozo, la vida, buenas noches, reciban fuerzas, alabados al Señor nuestro Dios, mientras nuestro Dios nos permita, nosotros vamos a ir adelante pueblo, contentos, alegres y fortalecidos, amén, que nuestro Dios nos guíe, vamos a orar, que Dios sea guiándonos, en este momento, en nombre de Jesús en Saré, Señor mi Dios y eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nosotros aquí estamos, una vez más delante de su presencia, nosotros estamos una vez más aquí delante de su trono celestial, nosotros estamos una vez más Dios mío Señor creyendo, confiando Dios mío Señor mi Dios amado, que para usted no hay nada difícil, no hay nada imposible, yo le pido Dios mío Señor que diríjanos este mensaje, esta palabra, Señor mi Dios sea fortaleciendo las vidas de todos mis hermanos, hombres y mujeres de Dios, creyendo en su palabra, hombres y mujeres de Dios, confiando en sus promesas, Señor mi Dios, para usted no hay nada difícil, no hay nada imposible Dios mío Señor, ayude a todos mis hermanos, ayude Dios mío a todos sus hijos, respaldenos Dios mío Señor a todos nosotros, Señor mi Dios, tenemos su palabra, y sea usted dirigiéndonos conforme a su palabra, Señor mi Dios, respaldenos Dios mío Padre Celestial, ayuda a sus hijos, oh Dios, guía a su pueblo Dios mío Padre Celestial, se lo pedimos de todo nuestro corazón, con la certeza y la seguridad, que es solamente nuestro Dios que nos ayuda, Señor mi Dios amado, dirija nuestras vidas, oh Padre, ayúdenos, ayúdenos a todos nosotros, Señor mi Dios, respaldenos, respaldenos, respaldenos Dios mío Señor, favorezca a sus hijos, favorezca a su pueblo, guíenos Dios, denos la oportunidad, denos la bendición, denos la paz, para nosotros poder mantenernos de la manera como, como es su voluntad, Señor mi Dios amado, vamos a compartir su palabra, y sabemos Padre que, que su palabra no regresa vacía, traiga paz a nuestros corazones, fortalecimiento a nuestras vidas, Señor mi Dios amado, respaldenos, respaldenos Dios a todos nosotros, se lo pedimos de todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, Señor mi Dios, para usted no hay nada imposible, para usted no hay nada difícil, Señor mi Dios amado, Señor mi Dios amado, grande es su amor, y para siempre es su misericordia, Dios mío Señor, ayúdenos a todos nosotros, Dios mío Padre Celestial, respaldenos a todos nosotros, Señor mi Dios amado, vamos a compartir Salmos 91, y que esta palabra, traiga paz, a nuestros corazones, fortalecimiento, a nuestras vidas, Señor mi Dios amado, su palabra, permanece para siempre, su palabra, no regresa vacía, su palabra, Dios mío Señor mi Dios amado, nos infunde aliento, Aleluya, nos ayuda, nos fortalece, nos respalda, Señor mi Dios amado, nosotros tenemos certeza, y seguridad plena, Señor mi Dios, que para usted no hay nada imposible, no hay nada difícil, Señor mi Dios, descienda toda la unción, la paz, se inundando nuestros corazones, fortaleciendo nuestras vidas, se lo pedimos de todo nuestro corazón, con la certeza y la seriedad, que para usted Padre Santo, no hay nada difícil, hermanos y hermanas, si Dios está con nosotros, quien contra nosotros, reciba todo el respaldo de parte de Dios, reciba esta palabra de poder, y de fe, para que usted pueda dormir bien, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, bajo la sombra, del Onipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Él te librará, de la peste destructora, con sus plumas te curirá, y debajo de sus alas, estarás seguro, escudo y adarga, es su verdad, no temerás el torno nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que el miedo del día, destruye, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece, en piedra, sobre la oía elástica pisarás, hollarás al cachorro de león y el dragón, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, y yo le responderé, con él estaré y la angustia, lo libraré, y le glorificaré, lo cesaré de larga vida, y le mostré mi salvación, Señor mi Dios Todopoderoso, acá estamos, delante de su trono celestial, acá estamos, delante de su presencia, acá estamos, confiando en sus promesas, y creyendo en su palabra mi Dios, Señor mío, descienda toda la unción, en favor de cada uno de nosotros, Señor mi Dios amado, denos la oportunidad, de nosotros poder estar en paz, de poder estar tranquilos, de poder dormir bien, yo le pido Dios mío Señor, que sea usted, respaldarnos, a todas las personas, que en este momento, oran con nosotros, y los que van a orar, en las próximas horas, se lo pedimos, mi Dios amado, con la certeza, y la seguridad plena, que para usted, mi Dios, no hay nada, difícil Dios, no hay nada, imposible Dios mío, que descienda toda su gloria, y se manifieste todo su poder, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios, amén y amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí, en esta fe, bendiciones de lo alto, reciban paz, muy buenas noches, es el Pastor David, que la saluda, mi esposa me está acompañando, en esta noche, familia de Dios, y aquí estoy con mi esposa, con la hermana Brigitte, bendiciones, familia de Dios, amén, nuevamente, buenas noches, otro día, en victoria, en gran bendición, gloria a Dios, y compartiendo, algo maravilloso, que es la palabra del Señor, amén, amén, aleluya, aleluya, y también tenemos a Yuli, también está Yuli por aquí, ustedes escuchaban de pronto, si ustedes escuchaban, una bulla por ahí, un ruido, un ruido, era la Yuli, que ponía la silla, bajaba la silla, subía la silla, aquí está la Yuli, aquí está la Yuli, un poquito penosa, anda la Yuli, familia de Dios, está saludando a los hermanos, anda un poquito penosa la Yuli, bueno familia linda, hermanos, hermanas, es una alegría, poder compartir con ustedes, la palabra de nuestro Dios, es un gozo, poder compartir con ustedes, una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra de alegría, familia de Dios, para que usted tenga paz, para que usted pueda dormir bien, muchas personas sufren de insomnio, muchas personas son atacadas espiritualmente en la noche, y sé que la voluntad de Dios es que usted pueda dormir bien, sé que la voluntad de Dios es que usted tenga paz, sé que la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es que usted pueda dormir bien, porque cuando uno duerme familia, nos fortalecemos, recuperamos fuerzas, recuperamos fuerzas, amén, y si Dios permite que usted se pueda levantar de madrugada, pues, por aquí vamos a estar familia, de madrugada con ustedes, vamos a compartir, Salmos capítulo 91, como todos los domingos de la noche, familia de Dios, comparto, Salmos 91, por muchos motivos, y el principal es para que usted tenga paz, para que usted pueda dormir bien, para que usted tenga un buen descanso, hermanos y hermanas, para que usted empiece una semana laboral, respaldado por Dios, amén familia, yo quisiera compartir versículo a versículo con mi esposa, y vamos a, amén, quisiera compartir versículo a versículo con mi esposa, amén, y que Dios nos guíe en la interpretación de la, en la interpretación de la palabra, amén, me gustaría por favor, si puedes leer el versículo, el uno y el dos, amén, y si gusta, me gustaría que tú, puedas compartir, que es lo que Dios te habla a tu corazón, cuando lees esta palabra, o de qué manera tú interpretas, amén, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén, el primer versículo, interprétalo, que es lo que Dios habla a tu corazón, cada vez que, que lees este, este versículo, amén, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, yo siempre entiendo, te voy a ayudar un poquito, yo siempre entiendo, yo siempre entiendo, cada vez que leo esto, entiendo que Dios quiere que nosotros, que nosotros, nos mudemos, vamos a decir así, o, esto para mí es como estar, como estar bajo una casa, como estar bajo una protección, como estar bajo una cobertura, el que, el que habita, o sea, el que permanece, el que vive, amén, al abrigo, o sea, respaldado, abrazado, calientito, por Dios, es, es, es algo como, yo lo recibo, mujer, como, como, como una protección, un abrazo de parte del Señor, para que nos acerquemos al Padre, y podamos estar, como dice el versículo, abrigado, o sea, fortalecido, respaldado, amén. Y esto también, pastor, disculpa que le interrumpa, usted hablando, también nos muestra, que el mismo Señor nos dice, que si nosotros estamos, con Él, verdad, estaremos, cubiertos, protegidos, ¿no? Una parte que me hace, porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, o sea, si Él dice, si tú vienes a mí, yo te estaré cubriendo, te estaré protegiendo, te estaré mostrando mis maravillas, eso es lo que, una parte, ¿no? Sí. Son tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar. En este Salmo, ese Salmo es muy poderoso, porque habla mucho de protección, habla mucho de, de qué manera nuestro Dios nos cuida, de qué manera nuestro Dios nos protege, de qué manera nuestro Dios nos abraza, de qué manera nuestro Dios está atento a ayudarnos, a defendernos, en cualquier momento, en cualquier hora, es un Salmo que nos ayuda a poder nosotros entender, de qué manera tenemos que orar, porque hay muchos detalles en este Salmo, y nuestro Dios es un Dios detallista, nuestro Dios es un Dios detallista, y a través de su palabra podemos entender, y saber que, que a Dios le gustan los detalles, vamos a decir así. Amén. Amén, el que habita, hay que permanecer, hay que... Como dice la hermana, nuestra hermana Lady dice, es la confianza de vivir y meternos en su lugar santo, creyendo y confiando en Él, seguro. Claro, es como, es como estar en una, en una fortaleza. Amén. En una fortaleza que, que la construyó Dios para nosotros. Amén. El que habita, o sea, que Él permanece, el que vive, al abrigo del Altísimo, amparado por Dios. Amén. Morará, bajo la sombra del Onipotente, del Todopoderoso. Aquí está hablando del Altísimo, del Onipotente. ¿Quién es el Altísimo? ¿Cuál es el Onipotente? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra. El nuevo Señor Jesucristo enseñó a orar al Padre. Y nosotros, en este Salmo, estamos orando al Padre. Estamos pidiéndole al Padre protección. Estamos pidiéndole al Padre cobertura. Estamos pidiéndole al Padre que nos ayude. Diré yo. Mira una cosa. Con Dios, con Dios, nosotros, Dios no nos, Dios no nos obliga. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Por eso la Palabra nos enseña. Diré yo. A cada uno de nosotros, nos toca orar. Nos toca pedir. Nos toca creer. Nos toca abrir el corazón. Leer la Palabra. Confesarla. Leer la Palabra. Creer en la Palabra. Y seguir adelante. Diré yo. O sea, cada uno de nosotros, tenemos que tomar esta actitud, de acercarnos delante del Señor. Amén. Y no esperar en los demás. No esperar ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en los padres, ni en los abuelos. No esperar en nadie para acercarnos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra identidad en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, diré yo a Jehová. A Jehová. Al Padre Eterno. Esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Tres veces. Dos veces dice, mía, mío, y mi Dios. En quien confiaré. Porque nuestro Padre Celestial quiere que nos acerquemos confiados, con certeza, con fe. Nuestro Dios quiere que nos acerquemos de corazón. Nuestro Dios quiere ayudarnos, pueblo. Nuestro Padre Celestial quiere orar con poder para que usted pueda pagar sus deudes. Nuestro Dios quiere restaurar su hogar, su matrimonio. Nuestro Dios quiere sanar al enfermo. Eso es lo que dice la palabra. Mi Dios, en quien confiaré, diré yo a Jehová. Nuestro Padre, en nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro Dios, en quien confiamos. Nuestro Dios, en quien confiamos. ¿En quien confió usted? Hermanos y hermanas, es en nuestro Dios. Amén. Yo pensé que había cambiado ya el versículo, familia, ahora la tengo en pantalla. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, y Dios, en quien confiaré. Confiamos en Dios. Entonces, cuando confiamos en Dios, ¿qué acontece? Él nos guarda, Él nos cuida. La palabra es muy clara. Hermanos y hermanas, Él te liberará el lazo, el cazador. ¿Te gustaría compartir algo, mujer? Él te liberará el lazo, el cazador, de la peste destructora. Son ataques espirituales. ¿Qué tú opinas? Totalmente, pastor. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, el enemigo sabe cuán débiles somos y siempre nos ataca. Y de la manera que nos ataca, si no puede con nosotros, quiere atacarnos a través de las personas que están a nuestro alrededor. El enemigo ataca por el lado débil. Exactamente. Sí, el enemigo ataca, el enemigo busca el lado débil y nos ataca. Por eso es importante, nosotros mañana empezamos un ayuno, es importante nosotros adelantarnos al diablo, adelantarnos al maligno. O sea, no esperar que acontezcan problemas. Si usted va a manejar su auto, ore, ponga su mano ahí frente al auto, haga una oración. Usted llega al trabajo, presente el trabajo a Dios, presente su trabajo a Dios para que el enemigo no encuentre una puerta y no tenga manera de causar inconveniente. ¿Me entiendes, hermanos y hermanas? El maligno siempre va a atacar por el lado más débil de uno, pero si nos ponemos en las manos del Señor, si le creemos al Señor, si confiamos en Dios, Él nos ayuda. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Algo muy hermoso, dice, con sus plumas te curirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermanos y hermanas, nosotros sabemos que siempre está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo y vendremos y haremos morada en Él, dice la palabra. Entonces aquí habla, con sus plumas te curirá y debajo de sus alas estarás seguro. Acuérdense que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. No es que es paloma, pero descendió en forma de paloma. Y aquí podemos entender que este versículo tiene que ver con el Espíritu Santo. Amén. Escudo y adarga es su verdad. Familia de Dios, la palabra no regresa vacía. La palabra tiene poder. Amén. La palabra es nuestro respaldo y nuestra fortaleza. Escudo y adarga adarga es su verdad. Amén. Seguimos. No temerás el torno nocturno. Miren una cosa, hermanos y hermanas. Muchas personas llegan a la noche y se deprimen. Llegan a la noche y se entristecen. Llegan a la noche y muchas personas no pueden dormir. Yo no sé si te ha pasado eso a ti, Virgen. Bueno, antes de conocer de la palabra de Dios, sí, claro. O sea, ya no quería que llegaran la noche. La noche. No. Hay mucha gente así. Sí. Hay mucha gente que no o si no la persona se queda con las luces prendidas porque la persona tiene pánico, tiene miedo, sufre de depresión, sufre de ansiedad y todo eso son ataques espirituales que uno no puede quedarse uno no puede quedarse mirando como el diablo se ríe en la cara de nosotros. No. Dios quiere que usted duerma en paz, que tenga paz, que esté tranquilo, tranquila. Por eso dice la palabra no temerás el torno nocturno, ni saberte a colería, ni pestenese a cana de oscuridad, ni mordedad que me hoy día destruye. Lo que pasa el señor pastor también nos está mostrando que si nosotros venimos a hacer la voluntad de él, lo que teníamos anteriormente en el mundo que es lo que da solamente momentáneo, cuando venimos a los pies de él no vamos a tener, no vamos a sufrir más como quien dice esa persecución. ¿Me entiende? Así es, sí. El señor no está prometiendo que si nosotros nos acercamos a él, dice no, no vas a tener más temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, toda la persona que está fuera de los caminos de Dios, ¿qué es lo que tiene? Depresión, ansiedad, miedo, pánico, pánico, que imagínense anteriormente nosotros cuando antes de conocer al señor teníamos miedo, o sea, teníamos miedo de estar solos, hasta de dormir porque soñábamos feo en el sentido que yo sentía anteriormente cuando yo dormía era como que alguien venía a mí, yo no me podía mover, o sea, ya de ahí ya no podía dormir, entonces mismo el señor aquí nos revela en su palabra de que si nosotros somos bien con él, si nosotros vamos y obedecemos somos buenos hijos el señor nos promete quitarnos todo a pesar de que él ya envió a su hijo pero nosotros como fallos, faltos, desobedientes no hacemos caso entonces él mismo a través de su palabra nos vuelve y nos recalca que solamente con él tenemos todo sin él no somos nada así es gloria a Dios solamente con el señor vamos a estar protegidos amén de todas las 24 horas de ataques espirituales de manos de manos no temerá el trono nocturno ni se ataque huele de día ni pestilencia de carne de oscuridad ni mortandad que medio del día destruye mire una cosa hoy en estos tiempos la violencia en las calles la violencia los peligros en esos tiempos que estamos es necesario presentar nuestra vida del señor es necesario creerle a nuestro Dios es necesario vivir la palabra y ponerla por obra y en práctica Dios quiere eso de nosotros que nos esforcemos que seamos valientes que creamos amén mire el pastor rapidito dice la hermana Gloria en mi casa hemos escuchado cosas que debo hacer mis hijos le da miedo a mí no porque siempre escucho la palabra de Dios lo que pasa es que a sus hijos o a todas las personas que le pasen esto el señor es como les digo si usted no siente miedo porque usted está segura que está con Dios pero las personas que no tienen a Dios van a tener siempre miedo y que es inculcarle a nuestros hijos por eso mismo dice la palabra de Dios instruye al pequeño al niño desde pequeño que cuando será viejo nunca se apartará de él hermanos y hermanas no es por nada pero a mis hijos nunca han tenido miedo a la oscuridad no nunca ni Juliá ni Juliá ni así que le asuste ni nada tiene miedo familia pero por qué porque ellos desde pequeño nosotros le hemos inculcado que no hay nada ni nadie que les pueda quitar esa paz si nosotros siempre estamos con Dios en el camino del Señor y así hermanos estar en constante oración con los hijos tarde o temprano así ellos no quieran hacer caso usted siga orando y ellos llegarán a los pies de Cristo téngalo por seguro así es así es aleluya tengamos fe confiamos sigamos adelante y no vamos a tener miedo de nada porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros hermanos y hermanas quien contra nosotros amén aleluya alabados del Señor nuestro Dios vamos a seguir con el próximo versículo la palabra es clara hermanos y hermanas en este en este salmo hay mucha protección hay mucha cobertura en este salmo Dios muestra cuánto Dios nos quiere proteger familia cuánto Dios nos quiere cuidar hermanos y hermanas habla mucho de protección caerán a tu lado mil y es mía a tu diestra más a ti nos llevará llegará esta palabra hermanos y hermanas este salmo salmo 91 habla mucho 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 de protección para que usted duerma bien para que tenga un buen descanso descanso placentero amén porque eso es lo que quiere Dios que usted duerma bien que usted tenga paz que usted siga adelante que usted se fortalezca en el Señor y se respalde en el poder de su fuerza aleluya eso es lo que quiere nuestro Dios caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará es una palabra poderosa siempre cuando cuando llega este versículo y estamos orando hermanos y hermanas Dios pone en mi corazón decirle a la gente ponga la mano ahí en la puerta de su casa ponga la mano en la pared de su casa ¿sabe por qué? con aceite ya está sí ¿sabe por qué me nace esto hermanos y hermanas? para que usted ponga la fe por obra porque si usted recibe un consejo de parte del Padre no es para que usted se quede con los más cruzados ¿me entiende? cuando una persona entiende lo que estamos hablando lo que estamos diciendo la persona hace algo pueblo actúa actúa y eso es lo que quiere Dios que nosotros pongamos la fe por obra amén caerán a tu lado mil y Dios mío a tu diestra mal a ti no llegará ahora vamos a orar ya en unos minutos vamos a orar y cuando estemos en este versículo vaya y ponga la mano ahí en la puerta de su casa si usted está en la terraza ponga la mano ahí en un pilar pida al Señor Padre y Celestial usted el que nos cuida usted que nos libra de todos los males de todos los robos de todos los secuestros de todas las extorsiones de todas las estafas de todas las calumnias de todas las mentiras de toda obra del maligno Dios quiere que usted tome la palabra cree en la palabra confíe en la palabra se esfuerce y sea valiente amén amén caerán a tu lado mil y de mí a tu diestra mal a ti no llegará Dios le explica ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa a los impíos nuestro Dios hermanos y hermanas nuestro Dios no falla nuestro Dios nos quiere ayudar nuestro Dios nos quiere respaldar nuestro Dios nos quiere ayudarnos para que podamos entender y la palabra nos enseña con ejemplos la palabra nos habla claramente familia porque si Dios está con nosotros quien contra nosotros dice la palabra porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación nuevamente habla de habitación o sea habla de un lugar que usted tiene que permanecer en ese lugar que es estar en la presencia del Señor en comunión con Dios en la presencia del Señor estar en intimidad en intimidad con el Señor estar claro que Dios le está mirando y a Dios no le puede usted engañar si Dios le está mirando las 24 horas si Dios está atento a lo que hacemos las 24 horas pues vamos a aprovechar el tiempo orando mismo dice la palabra de Dios meditar mi palabra de noche y de día aleluya y también dice la palabra sin cesar amén gloria a Dios se acercan ya a la medianoche y vamos a orar vamos a orar en este versículo 10 como dice no te sobreendrá mal ni plaga tocará tu morada aleluya mi Dios todopoderoso gracias por este día que ya se termina Padre Señor nosotros seguimos intercediendo nosotros seguimos orando nosotros seguimos creyendo nosotros seguimos confiando Dios mío Señor que es usted que respalda a su pueblo es usted que guía a sus hijos es usted que hace la obra perfecta a nuestro favor mi Dios todopoderoso mi Padre mi Rey ayuda a sus hijos ayuda a su pueblo Señor 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 mi Dios acá estamos delante de su presencia acá estamos orando no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada dos en punto de la medianoche Señor mi Dios no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada yo creo en su promesa Dios Padre Celestial confía en su palabra Dios mío Señor nosotros sabemos y entendemos Dios mío Padre Celestial que su palabra tiene poder y no regresa vacía su palabra tiene poder y nos infunde el aliento su palabra tiene poder y nos ayuda nos enseña a seguir creyendo Señor mi Dios amado líbranos de todo ataque espiritual nosotros estamos empezando una nueva semana Dios es usted que nos fortalece Dios mío Padre nos abraza nos cuida nos respalda nos bendice nos instruye nos sostiene la mano para que ninguno caiga y que todos podamos seguir adelante en esta fe mi Dios Aleluya sabemos Dios mío Señor mi Dios amado que para usted no hay nada difícil Señor sabemos Padre Celestial que grande es su amor y para siempre es su misericordia Dios mío Padre Celestial Señor ayúdenos nosotros tomamos esta palabra Señor mi Dios y en su palabra nos fortalecemos creyendo y confiando Dios mío Señor mi Dios amado que es usted que obra con poder y gloria a nuestro favor y nos sostiene para que ninguno caiga y que todos podamos seguir adelante de victoria en victoria mi Dios amado yo presento cada persona que esté en línea yo le pido Dios mío Señor mi Dios amado que sea usted contestando a las peticiones de cada padre de cada madre las peticiones de cada persona que ora y le pide por su hijo por su hija Señor ayúdenos a todos nosotros este día lunes 7 de julio está en sus manos usted el que nos respalda y nos guarda nos cuida y nos favorece usted el que hace la obra perfecta a nuestro favor y nos ayuda para nosotros nos puede seguir adelante mi Dios aleluya gracias padre gracias hijo al espíritu santo hermanos y hermanas que bendición gloria a Dios seguimos seguimos con la palabra familia amén no te suena vendrá mal ni plaga tu cara tu morada entonces mira una cosa Dios creó los ángeles con qué propósito Dios creó los ángeles con qué propósito Dios creó los ángeles mujer para guardarnos para cuidarnos para protegernos para ayudarnos pero hay una cosa clara no es que nosotros tenemos que adorar a los ángeles no los ángeles son seres espirituales dispuestos y listos a servir a hacer la voluntad de Dios como decir un policía cuidando exactamente un policía un soldado un militar está cuidando los ángeles no son dignos de ninguna adoración de ninguna exaltación no los ángeles están dispuestos están listos están listos para servir la hermana quiero recalcar la hermana Liliana no mi hermana ya estamos aquí 7 de agosto estamos en vivo 7 de agosto claro ya es lunes 7 de agosto ya hoy es lunes mi hermana y aquí son las 12 sí aquí son las 12 de la madrugada con 3 minutos sí en México imagino que deben ser en el lado del pacífico deben ser las 9 de la noche imagino y en Los Ángeles también deben ser las 9 de la noche bueno familia seguimos pues a sus ángeles pues a sus ángeles y no habla de 1, 2, 3 porque habla de muchos pues a sus ángeles eso en plural mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos hermanos y hermanas nuestro Dios nos ama amén nuestro Dios nos quiere ayudar nuestro Dios nos quiere respaldar nuestro Dios quiere caminar con nosotros imagínense Dios estuvo ahí caminando con el pueblo de Israel de día y noche y ellos no ellos no disfrutaron de estar ahí con el Padre que eso no pase con nosotros hermanos y hermanas aleluya que eso no pase con nosotros disfrute la presencia del Señor porque Dios nos quiere ayudar nos quiere bendecir y aquí el versículo 11 y 12 es claro pues a sus ángeles no solamente a uno a muchos muchos ángeles estamos hablando de muchos ángeles mandará alrededor suyo cerca de ti que te guarden en todos tus caminos usted vaya al norte usted vaya al sur usted vaya al este usted vaya al oeste Dios le guarda en todos sus caminos amén en todos los caminos no es que no es que Dios solamente te va a cuidar si vas a la izquierda Dios solamente va a cuidarse a la derecha claro no es que tampoco usted ah Dios me va a cuidar mañana voy a ir robo no Dios no Dios no le cuida para para si una persona va a hacer algo pecaminoso si va al pecado si va a hacer algo equivocado no Dios le cuida siempre y cuando usted esté esté viviendo en santidad en obediencia y está haciendo cosas buenas que de bendición no de pecado ¿me entiende? y usted que está en santidad usted que vive en obediencia usted que que tiene fe usted que le crea al Señor recibe esta palabra pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu piedra tropiece en piedra para que no caiga en pecado así mismo para que no caiga en pecado en tentación para que no caiga en la trampa del maligno hermanos y hermanas nuestro Dios está dispuesto en ayudarnos en cuidarnos y el versículo que sigue si Dios le pone un ejército alrededor suyo no es para que usted se quede cruzado de brazos no es para que usted se quede viendo la televisión no es para que usted se quede calentando la silla es para que usted se esfuerce y sea valiente y pelee la buena batalla de la fe por eso dice la palabra sobre el león y ahora se pisarás hermanos y hermanas si Dios le envía un ejército de ángeles a su alrededor no es para que usted se quede ahí cruzado de brazos es para que usted vaya y enfrente todo ataque espiritual amén así mismo es para que usted levante sus manos usted de noche levante sus manos y envíe ángeles allá alrededor de su negocio envíe ángeles alrededor de su empresa cuando usted está en el trabajo dígale señor envíe ángeles alrededor de mi casa así como Dios le quiere ayudar así como Dios le quiere bendecir así como Dios le quiere favorecer y es clara la palabra sobre Dios primero le habla y le dice mire le habla claramente vamos a regresar al versículo 10 no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Dios le dice que su casa su hogar va a estar bien va a estar tranquilos y le habla también que de un ejército de ángeles pues a sus ángeles hermanos y hermanas sabemos que el ejército de ángeles de Dios son muchísimos son muchísimos a vida de Dios y aquí dice pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos si pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropece en piedra Dios le habla y le dice que usted va a estar en paz va a estar bien con qué propósito con el propósito de que usted se esfuerce sea valiente y enfrente toda oposición enfrente todo ataque espiritual reprenda todo espíritu de insomnio reprenda todo espíritu de brujería reprenda toda magia negra magia blanca magia roja todas esas maldiciones que han pasado de generación en generación usted reprenda sobre el león y el astro y pisarás dice la palabra hermanos y hermanas nuestro Dios quiere favorecer nuestro Dios quiere ayudar nuestro Dios quiere que usted enfrente todo ataque espiritual no se quede con los más cruzados no piense hermano y hermana que el maligno va a ganar esta pelea no si esta pelea ya ganó Jesucristo cuando le venció el diablo en la cruz del calvario pueblo de Dios nosotros tenemos que seguir adelante en esta fe sin duda nosotros tenemos que seguir adelante creyendo al Señor nuestro Dios sobre el león y el astro pisarás todos los ataques espirituales hermanos y hermanas se cancelan se frustran se anulan se aparecen todos los ataques espirituales yo le creo al Señor nuestro Dios yo le creo yo le creo y confío y sé que para nuestro Dios no hay nada difícil no hay nada imposible hoy hará el cachorro de león y el dragón mire primero dice habla del aspi el león y el aspi después cachorro de león y el dragón todas esas todas esas león y dragón todos esos espíritus inmundos gobernadores de este siglo huestes de maldad en regiones celestes todo eso todo eso hermanos y hermanas todos esos ataques espirituales tengan la certeza y la seguridad que Dios nos guarda y Dios nos cuida de todo mal de todos los peligros fortalezcas en el señor por eso que salvo 91 es una palabra de bendición para que usted tenga paz es una palabra de unción para que usted tenga alegría es una palabra de fe para que usted duerma bien para que usted pueda tener un buen descanso dormir bien porque el maligno no quiere que usted duerma bien el diablo quiere que usted se vuelva loco que usted se vuelva loca que por qué me pasa esto solamente en la noche me pasa esto solamente en la noche no puedo dormir llega la noche ya al 10 9 de la noche 8 de la noche está con sueño 7 de la noche está con sueño pero llega 9 de la noche 10 de la noche y se le quita el sueño a la persona y la persona empieza a tomar sueño ya cuando son las 5 de la mañana y después va al trabajo va a la empresa y si no durmió bien cómo va a estar en el día no va a poder trabajar no va a poder hacer esas cosas bien hay personas que se molestan cuando no duermen bien hermanos y hermanas pero Dios quiere que usted reciba la palabra fortalecas en el Señor y siga adelante amén nuestro Dios quiere que todos nosotros podamos ir adelante y que marquemos la diferencia amén en el nombre de Jesús aleluya por cuanto a mí ha puesto su amor ahora con Dios uno no se acerca de cualquier manera con Dios tenemos que acercarnos con fe con amor creyendo confiando no podemos acercarnos de cualquier manera no es que nosotros estamos haciendo un experimento ok vamos a ver qué pasa ok vamos a ver si Dios me escucha vamos a ver si Dios me sana vamos a ver si Dios me liberta vamos a ver si esta noche duermo bien claro que usted va a dormir bien créalo porque le está pidiendo al todo poderoso como muchas personas dicen pastor no es que yo amo a Dios a mi manera no no Dios no obra en esa manera Dios no obra usted no puede decir eso yo amo a Dios de mi manera porque parece que tenemos una Biblia parece que tenemos una palabra para poder entender como Dios quiere que la amemos ahí le están llamando como con duda pastor no cree claro Dios quiere que la amemos con fe de corazón por cuanto me ha puesto su amor entonces cuando uno pone la fe el amor en Dios ya acontecen los milagros yo también lo libraré le pondré en alto porque Dios quiere glorificarse en su vida en su hogar en su matrimonio en su casa en su familia yo también lo libraré Dios quiere romper esas cadenas de maldad esas maldiciones que han pasado de generación en generación nuestro padre celestial dice la palabra Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Dios quiere hacer la obra perfecta y completa en usted para que usted tenga paz para que usted siga adelante para que usted tenga gozo para que usted tenga alegría para que usted siga creyendo siga confiando porque nuestro Dios él no falla por cuanto a mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre dice la palabra hermanos y hermanas como conocemos de Dios a través de su palabra y nuevamente al final nuevamente es que mira una cosa prácticamente Dios nos muestra todo en este salmo para que nosotros podamos entender y saber y discernir que nuestro Dios nos quiere proteger que nuestro Dios quiere traer paz a nuestros corazones que nuestro Dios quiere ayudarnos a todos nosotros amén dice la palabra me invocará y yo le responderé Dios es un Dios de pactos y cumple sus promesas si usted abre su boca y le pide al Señor Señor yo quiero dormir y usted va leyendo salmo 91 paso a paso paso a paso claro que usted va a poder dormir bien claro que usted va a alcanzar el dormir bien que usted que tú dices mujer invocará y yo le responderé cuando nosotros todos ponemos en la carga del Señor ahí es que Dios nos respalda en todo momento y el no no es que nos dice ah no si ora y ya y ya habrás no el más bien primeramente nos explica nos exhorta y nos da consuelo amén increíble no el Señor primeramente nos dice que es lo que que vamos a obtener nosotros nos dice ok haz esto confía en esto y yo te voy a dar esto lo que vas a tener como recompensa imagínese si nosotros le ponemos pongámosle una cosa usted tiene un negocio verdad y porque le gusta vamos a decir el negocio de repostería usted primero que es lo que hace primero busca de estudiar verdad prepararse aprender con la práctica verdad usted va mejorando cada día y así es mismito en Dios cuando usted se prepara cuando usted empieza a leer la palabra de Dios usted se está preparando cuando usted está confiando en Dios es que ya usted está listo para la batalla y que es lo que sucede ahí es cuando usted está listo para la batalla es que Dios le cuida a usted en todo momento no solamente cuando ya sabe de la palabra de Dios o cuando confía desde el principio entonces es así familia de Dios el Señor nunca nos abandona el Señor si nosotros confiamos en plenamente en Él Dios nos cuida nos guarda en todo momento y la pelea no es de nosotros la pelea es de Dios porque mismo dice en la palabra de Dios dejar todas las cargas no me recuerdo muy bien ese pastor viene a mí todos los que están trabajados y cargados y llorar yo haré descansar amén así es entonces todo tenemos que ponerlo en la mano de Dios pero eso sí no es quedarnos con los brazos cruzados es actuar porque el mismo dice aquí como dice el pastor dice hoyarás al cachorre del león y al dragón Él no nos está poniendo solamente un por decir un sapito en el camino Él no está diciendo una ¿cómo se dice? ay Dios mío una culebra pequeña Él no está diciendo que así vayamos enfrentarnos entre el león o el dragón Él nos va a estar Él va a estar al lado de nosotros Él nos va a guardar Él nos va a librar de todo mal si nosotros le seguimos de alma cuerpo y espíritu no solamente que diga ah no es que yo yo lo quiero solamente a mi manera o cuando yo me acuerde o cuando yo estoy pasando por una situación no a buscar de Dios en todo momento y a tiempo y afuera de tiempo aleluya así es a buscar el Señor en todo momento hermanos hermanos y no esperar que que acontezca dolores problemas para empezar a buscar el Señor Dios quiere que nosotros le busquemos Dios quiere que nosotros nos acerquemos Dios quiere que nosotros pelimos la buena detalla de la fe me embocará y yo responderé con Él estaría en la angustia en la angustia la tristeza en el dolor en el sufrimiento en todo momento Dios está dispuesto a ayudarnos lo libraré y le glorificaré con Él estaría en la angustia lo libraré y le glorificaré lo ceseré de larga vida y le mostraré mi salvación dice la palabra amén hermanos y hermanas reciban paz vamos a orar en este momento fuertemente porque Dios quiere orar con poder en usted también vamos a orar por sanidad al final vamos a orar con la sed en estos versículos al final porque Dios quiere darle una larga vida en sanidad en paz en alegría con su familia con sus hijos Dios quiere manifestar su poder a su favor vamos a orar tome la Biblia si fuera posible abrace la palabra abrace la Biblia o levante la Biblia por alto si fuera posible también vaya vaya a caminar por toda su casa orando en este momento mi Dios todopoderoso mi Padre mi Rey nosotros aquí estamos delante de su presencia me pongo de acuerdo con todas las personas que están en línea me pongo de acuerdo con todas las personas que oran me pongo de acuerdo con todas las personas que creen me pongo de acuerdo con todas las personas que están Padre Celestial en esta fe y están Dios mío Señor mi Dios amado en este caminar me pongo de acuerdo Dios mío Señor con la certeza y la seguridad que es usted Dios mío Señor que obra con poder y gloria Señor permita que cada persona que ora con nosotros puedan dormir bien tengan paz permita que cada persona que esté en línea Dios mío Señor mi Dios amado Pueda tener un buen descanso Dios mío Señor Padre celestial En el nombre de Jesucristo Yo le creo a usted En el nombre de Jesucristo Yo confío en usted Me respalden por su fuerza Ayúdenos Dios mío Señor Mi Dios La palabra es clara Hermanos hermanos El que habita El que habita Al abrigo del Altísimo Señor dígale Padre Aquí estoy Padre amado Delante de su presencia El que habita Al abrigo del Altísimo Señor Yo le pido De su ayuda Yo le pido De su respaldo Yo le pido Dios mío Señor Que usted me dé La oportunidad De permanecer Seguir Abrigado Y protegido Amparado Por usted Señor Todos nosotros Nos acercamos Delante de su presencia Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Padre celestial Nosotros confiamos en usted A usted la honra A usted la gloria Padre creador De los cielos De la tierra Es usted que nos respalde Nos ayude Nos favorece Nos protege Para poder seguir Adelante Para celestial Y aquí estamos Creyendo en su palabra Acá estamos Confiando en sus promesas Acá estamos Poniendo nuestra fe En usted Mi Dios amado Con la certeza Y la seguridad Que su palabra Nos regresa Así a mi Dios Creyendo y confiando Padre Que es usted Que es usted Que nos respalde Dios mío Señor Mi Dios amado Nos guarda Para poder seguir Adelante Diré yo a Jehová Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Hermanos y hermanas Dios nos libra De todo mal Reciba paz Usted que estaba Con miedo Usted que llega A la noche Y sufre de miedo Sufre de pánico Sufre de depresión Sufre de ansiedad Nuestro Dios Nos respalda Para creer Y confiar Nuestro Dios Nos respalda Para seguir adelante Él te librará Del lazo del cazador Aleluya Señor mi Dios Amado Descienda su poder En favor De todos mis hermanos Descienda su poder En favor De todos sus hijos Descienda su poder En favor De cada persona Que está en línea Orando en este momento Dios mío Señor mi Dios Descienda fuego De los cielos Descienda fuego De su espíritu Dios mío Señor En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Sea usted Reprendiendo Todo principado Toda potestad Todos los gobernadores De la destinidad De este siglo Todas huestas Espirituales de maldad En regiones celestes En el nombre De Jesús De Nazaret Padre celestial Ayúdenos Guíenos Respáldenos Guárdenos Nuestras vidas Padre celestial A usted le pertenecen Y es usted Mi Dios Amado Que nos respalda Él te librará Del lazo del cazador Señor mi Dios Levántese Padre Como poderoso gigante Destruya Toda oposición Limpia los aires La atmósfera Sane nuestra tierra Dios mío Señor Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de su sala Estarás seguro Escudo Y aire Su verdad Señor Su palabra No regresa vacía Su palabra Nos infunde El aliento Su palabra Nos da paz Señor mi Dios Yo me uno Aquí con mi esposa Creyendo Dios mío Señor Mi Dios Que usted nos guarda Unimos nuestra fe Señor mi Dios Amado confiando Que para usted Era imposible Le creemos Para el celestial Y sabemos Que usted no falla Librenos de todo mal Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo Y adargue su verdad Señor mi Dios Su palabra No regresa vacía Su palabra Nos fortalece Su palabra Nos sostiene Su palabra Nos instruye Su palabra Nos capacita Su palabra Nos da paz Su palabra Dios mío Señor Permanece con nosotros Permanece en nuestros corazones Dice la palabra No temerá el trono nocturno Me gustaría que tu mujer Me gustaría que Me gustaría escucharte orar Cuando dice la palabra No temerá el trono nocturno Ni sabeta que huele de día Ni piscina y secando En oscuridad Ni mortal que medio el día Destruya Conforme estos versículos Haz tu oración De protección Padre celestial Así como dice Su palabra Padre mío Sí Señor Todopoderoso Así que no importa Que venga cualquier circunstancia Señor No tendremos miedo Señor Porque confiamos En un Dios Todopoderoso Padre mío Sabemos Padre Santo Que su palabra Se cumple Señor Sus promesas Son cumplidas En nuestras vidas En nuestro hogar En nuestra casa En nuestros familiares Padre mío celestial Porque mismo dice en su palabra Que usted no nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de amor Y de dominio propio Señor Jesús De poder Padre mío celestial Nosotros confiamos Nosotros confiamos en su palabra Señor Ponemos nuestras vidas En sus manos Ponemos la vida De nuestros hijos En sus manos De nuestro matrimonio Padre santo En sus manos Padre santo Glorifíquese Padre mío celestial Señor Levantamos nuestras manos Señor Padre santo Con autoridad Con poder Señor Porque usted nos ha dado Señor Jesucristo Padre santo Toda autoridad Padre santo Para reprender Padre santo Todo espíritu Inmundo Que se quiera levantar En nuestro hogar En nuestra casa Padre santo Celestial En su palabra Mismo En su palabra Mismo Dice No temerás El terror nocturno Ni sedeta Que vuele de día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Padre santo Puede venir oscuridad Puede venir claridad Pero ningún espíritu Inmundo Va a atormentarnos Ningún espíritu Inmundo Nos va a quitar La paz Ningún espíritu Inmundo Nos va a quitar Esta felicidad Ningún espíritu Inmundo Nos va a quitar El amor Ningún espíritu Inmundo Nos va a quitar La salud Ningún espíritu Inmundo Nos va a quitar Nuestra solvencia Económica Padre santo Y ningún espíritu Inmundo Nos hará caer Padre santo Celestial En desistir De su poder Señor Jesucristo Eso lo creemos Padre santo Lo creemos Si tenemos certeza Y seguridad Mi padre celestial Porque le servimos A un Dios Todopoderoso Le creemos Señora A un alfa Y un omega Creemos A un principio Y un fin Y solamente A usted Mi padre celestial Es que nos puede Llenar De gracia De su presencia De su amor Señor Padre santo Lo creemos Y tenemos certeza Que así es Señor Jesús Adoramos Exaltamos Su nombre En todo momento Padre santo Leemos Leemos su palabra De día Y de noche Señor Meditamos En todo tiempo Y afuera De tiempo Señor Creemos En lo que usted Nos dice Señor En su palabra Porque somos Testigo Somos testigo Y testimonio Vivo De su poder Y de su gracia En nuestras vidas Padre mío Gracias Señor Aleluya Padre celestial A usted Le creemos Dios mío Señor No temerá El trono nocturno Ni salta Que hoy el día Ni piscina Ni secada En oscuridad Ni mortada Que medio del día Destruya Ni mortada Que medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y desmida Tu día Este armado A ti Y nos llegará Señor Este lugar Donde yo estoy Usted Es el que nos guarda Este lugar Donde yo estoy Usted Es el que nos cuida Este lugar Donde yo estoy Usted Es el que nos favorece Y nos Y nos respalda Amén Para nosotros Poder Seguir adelante Padre Y nos sostiene De la mano Para que Para que ninguno Caiga Dios mío Señor Padre Este celestial Nos guía Nos respalda Nos favorece Y aquí estamos Dios mío Señor Mi Dios amado En esta fe En este caminar Acá estamos Dios mío Señor Caerán a tu lado Mil Y desmida Tu diestra Amad a ti Nos llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y la recompensa A los impíos Señor Se usted Repreniendo Toda obra Del maligno Principados Potestades Huestes de maldad En las regiones celestes En las regiones celestes Señor mi Dios Es usted que reprende Y frustra Todos los planes Del maligno En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Padre celestial Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y la recompensa A los impíos Todo ataque espiritual Es destruido Todo ataque espiritual Es reprendido Todo insomnio Todo espíritu De insomnio Es destruido Todo espíritu De insomnio Es cancelado Renunciamos Se cancela Todo espíritu De insomnio Que se quiera levantar En contra de nuestros hermanos Todo espíritu De insomnio Que se quiera levantar En contra de este hermano En contra de esta mala Que me escucha Señor mi Dios amado Es usted que hace La obra perfecta En nuestro favor Dios Para usted No hay nada imposible Dios mío Señor Y no hay nada difícil Padre celestial Es usted que hace La obra perfecta Y nuestro clamor Llega al tercer cielo Dios mío Señor Caerán a tu lado mil Y desmida tu diesta Madre a ti no llegará Dice la palabra Ciertamente con tus ojos Mirarás Y verás recompensa A los impíos Señor mi Dios Sabemos que no tenemos Guerra contra carne y sangre Sino contra principados Y potestades Y toda obra de las tinieblas Se destruyen Toda obra de las tinieblas Se cancela Toda obra de las tinieblas Se frustran En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Yo le creo al Señor Nuestro Dios Porque expuesto a Jehová Que es mi esperanza Señor Ponga la mano en su corazón Señor mi Dios amado Ponemos nuestra fe Y nuestra esperanza Nuestro corazón En usted Señor Ponemos nuestra fe Nuestro corazón Nuestra esperanza En usted oh Padre Ponemos nuestra fe En usted mi Dios amado En el nombre de Jesús de Nazaret Porque expuesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo puerto de habitación Señor Dígale Padre Yo pongo toda mi fe en usted Me creo Confío Y sé Que solamente usted Para salvarnos Aleluya Ayúdenos Padre Celestial En el nombre de su Hijo Jesucristo Respaldenos Padre En el nombre de su Hijo Jesucristo Favorezcanos Padre Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios está con usted Reciba paz Decía fuerzas Amén Y Dios le dice así No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Una vez más Pues a sus ángeles Allá en el norte En el sur En el este En el oeste Allá en Colombia Ecuador Venezuela Chile Uruguay Paraguay Brasil Curazá Barúa Puerto Rico La República Dominicana Cuba Allá en Bonaire En Trinidad y Tobago En San Tomás En la República Dominicana Allá donde usted está Dios le ayuda Le favorece Y le cuida Aleluya Pues a sus ángeles Dice la palabra Pues a sus ángeles En las calles En las avenidas En los parques Señor mi Dios amado Envíe a sus ángeles En este momento A todos los rincones De la tierra Padre Celestial Yo le creo Dios mío Señor Y me respaldo En el poder de su fuerza Confiamos Dios mío Señor Mi Dios amado Y sabemos que su palabra No reza vacía Le creo Dios mío Señor Mi Dios amado Y sabemos que Grande su amor Y para siempre Su misericordia Pues a sus ángeles Señor mi Dios Ejercitos de ángeles Dios mío Señor Mi Dios amado Están a nuestro alrededor Ejercitos de ángeles Nos cuidan Ejercitos de ángeles Están con nosotros Un ejército de ángeles Nos acompaña Un ejército de ángeles Que nos ayudan Para poder seguir adelante Para poder seguir En esta fe Para poder seguir En este caminar Mi Dios todopoderoso Yo clamo en este momento Dios mío Señor Mi Dios amado Que decida su gloria Oro Dios mío Señor Mi Dios amado Que se manifieste su poder Le creo Dios mío Señor Mi Dios amado Y sabemos que usted no falla Confío Dios mío Señor Y sé que grande su amor Y para siempre su misericordia Envíe sus ejércitos de ángeles Dios mío Señor Los más grandes Los más fuertes Dios mío Para cuidar a sus hijos A guardar a su pueblo A respaldarnos A todos nosotros A favorecernos A todos nosotros Para poder seguir adelante En la fe Este caminar Aleluya Mi Dios amado Ayuda a sus hijos Señor mi Dios Ayuda a su pueblo Para el celestial Favorezcanos Pues a sus ángeles Pues a sus ángeles Sus ejércitos de ángeles Están enviados en este momento A las calles A las avenidas De casa en casa Y de familia en familia Sus ejércitos de ángeles Dios mío Señor Los más grandes Y los más fuertes Están enviados en este momento Dios mío Señor Aquí en los Estados Unidos En África Asia Europa Dios mío Señor Le pedimos para el celestial Estirar sus manos Al norte Al sur Al este Al oeste Dígale Padre Limpie los aires En esta madrugada Ya el lunes 7 de agosto Aquí en este lado En este lado De los Estados Unidos En el lado atlántico En el lado oeste 12 de la madrugada Con 31 minutos Le pedimos Dios mío Señor Mi Dios amado Que envíe sus ángeles Dios mío Señor De ciudad en ciudad De casa en casa De país en país Dios mío Señor Envíe sus ángeles Ángeles con espada de fuego Los más grandes Los más fuertes Dios mío Señor Le creo Confío y sé Que para usted no hay nada difícil O padre celestial Sabemos y entendemos Dios mío Señor Mi Dios amado Que grande son ahora Y para siempre Su misericordia Señor Esta palabra Traiga paz A nuestros corazones Fortalecimiento A nuestras vidas Le pedimos Dios mío Señor Mi Dios amado Que un ejército de ángeles Un ejército de ángeles Sean los más grandes Los más fuertes Sean enviados En este momento Ayuda a sus hijos Señor Guía a su pueblo Padre celestial Favorezcanos a todos nosotros Señor mi Dios Estamos en sus manos Dios mío Padre Santo Y nuestras vidas Dios mío Señor Mi Dios amado A usted le pertenecen Para que nosotros Podamos ir adelante En la fe Aleluya En las manos Te llevarán Para que tu piel No tropece en piedra Señor mi Dios Yo creo en su palabra Confío en sus promesas Y sabemos Que su palabra No regresa vacía Ayúdenos Dios mío Señor Mi Dios amado Y guía a sus hijos Oh Dios Envía a sus ángeles Al norte Al suelo Al este Al oeste Rescate a las personas Que están perdidos Rescate a los que están débiles Usted los levanta Dios mío Señor Mi Dios amado Usted los favorece Usted los sostiene en la mano Para que ninguno caiga Dios mío Señor Mi Dios Es usted Dios mío Padre celestial Que está con nosotros Es usted mi Dios amado Que va con nosotros Es usted mi Dios amado Que nos ayuda Para nosotros Poder seguir adelante En la fe en este caminar Ayude a sus hijos Y guarde Dios mío Señor A su pueblo Obre con poder Y gloria Mi Dios En el nombre De Jesús Nazaret Hermanos y hermanas Reciba toda la paz Y todo ataque espiritual Se cancela Sobre el león Y el ases pisarás Sobre el león Y el ases pisarás Todo ataque espiritual Se cancela Toda obra de brujería Usted que dice Pastor David Yo escucho Pasos Veo cosas raras Día del Señor Padre celestial Levántese como poderoso gigante A destruir Toda obra del maligno A destruir Todo ataque espiritual A frustrar Toda obra de las tinieblas En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor mi Dios amado Frustre Frustre Dios mío Señor mi Dios Los planes del diablo Si el maligno Quiere levantarse Poniendo insomnio Si el enemigo Quiere causar Tristeza Dolor Sufrimiento En la persona Que nos escucha Señor mi Dios amado Sea usted reprendiendo Todo mal Sea usted reprendiendo Todo ataque espiritual Sea usted reprendiendo Toda obra de las tinieblas En la autoridad De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Por cuanto me ha puesto Su amor Padre celestial Dígale Dios mío Yo pongo mi fe en usted Yo pongo mi amor En usted Señor mi Dios Usted el que me respalda Me ayuda y me guarda Para que pueda alcanzar Esa es su voluntad Nos guía Nos sostiene Nos cuida Ayúdenos Padre celestial Guía a sus hijos Padre santo Guarda su pueblo Dios mío Señor Abrácenos a todos nosotros Padre celestial Abrácenos a todos nosotros Señor mi Dios amado Por cuanto me ha puesto Su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Padre celestial Permita sanidad Levanta a los cielos Dígale Padre amado Mi vida está en sus manos Mi vida a usted le pertenece Me entrego un cuerpo Almo y espíritu Para que su propósito Se cumpla en mí Dígale Dios mío Señor Mi vida a usted le pertenece Señor En este momento Renuncio A esas maldiciones Que han pasado De generación en generación Se cancela Todas esas maldiciones Que han pasado De generación en generación Señor mi Dios amado Yo le creo Confío Y me respaldo En el poder de su fuerza Yo tomo su palabra Dios mío Señor Por cuanto me ha puesto Su amor Yo tomo su palabra Padre celestial Señor mi Dios amado Mi Dios amado Y oro creyendo Dios mío Señor Que es usted que hace La hora perfecta Y oro confiando Dios mío Señor Que para usted No es nada imposible Para usted No es nada difícil Ayuda a sus hijos Guarda su pueblo Y respaldenos A todos nosotros Señor mi Dios amado Glorifíquese Glorifíquese En cada persona Que le busca En cada persona Que le pide Con lágrimas En sus ojos Le pide Esta persona Protección Con lágrimas En sus ojos Le pide De su respaldo De su ayuda Y de su favor Oh mi Dios Sabemos y entendemos Que para usted Padre santo No hay nada difícil Dios mío Le pondré en alto Por cuanto Por cuanto he conocido Mi nombre Me invocará Y lo responderé Señor mi Dios Todas las peticiones De nuestros hermanos Todas las oraciones De sus hijos De su pueblo Sean gratas Delante de su presencia Dios Obre con poder Y gloria Dios mío Padre Celestial Dígale Padre Padre Amado Estamos en sus manos Señor mi Dios Amado Estamos en sus manos Ayuda a sus hijos Oh Dios Y respaga A su pueblo Tenemos la oportunidad Dígale Dios mío Señor De poder Se ir adelante Estamos en sus manos Hermanos Hermanas Una vez más Me invocará Yo le responderé Lo que Lo que usted le pida Al Señor Yo le contesta Dios le responde Dios le da la paz Dios le da la paz Me invocará Yo le responderé Señor mi Dios Nosotros en este momento Oramos por otras personas También En este momento Oramos por los que Están desahuciados Por los médicos En este momento Levantamos un clamor Dios mío Señor Por lo que están en peligro Por lo que están en peligro Padre Celestial Señor mi Dios Todopoderoso Levantamos un clamor Yo sostengo aquí La mano de mi esposa Padre Celestial En el nombre de Jesús Nazaret Oramos Nos ponemos de acuerdo A orar A interceder Por toda la gente Que están en peligros En las calles En las avenidas Oramos Dios mío Señor Por los habitantes de calle Y aquellas mujeres abandonadas Oramos por los niños huérfanos Por las viudas Dios mío Señor Le pedimos Padre Celestial Que así como usted Nos guarde a nosotros También sea usted Guardando y protegiendo Dios mío Señor A cada persona Que está en línea En este momento Orando Dios mío Y las personas Que van a orar En las próximas horas Le pedimos Padre Celestial Una protección Una cobertura Le rogamos Dios mío Señor Mi Dios amado Que sea usted Perdonando nuestros errores Nuestras fallas Faltas Señor mi Dios Y usted nos ayude Padre Celestial Para poder seguir adelante Señor traiga paz En cada casa Hogar Dios mío Señor Se lo pedimos De todo nuestro corazón Le rogamos Con toda nuestra fe Le creemos Dios mío Señor Y sabemos Padre Celestial Que para usted No hay nada imposible Dios mío Señor No hay nada difícil Padre Celestial Grande su amor Y para siempre Su misericordia Dios mío Padre Santo Nosotros le creemos Dios mío Señor Mi boca Y lo responderé Aquí estamos intercediendo Por mis hermanos De este grupo Oración y Ayuno Aquí estamos Reprendiendo Todo espíritu de insomnio En el nombre de Jesucristo Señor mi Dios Toda obra del diablo Que se quiere levantar Causando insomnio Es reprendido En el nombre de Jesús Nazaret Señor mi Dios Amado Mi Padre Mi Rey Nosotros nos vestimos Con la armadura de Dios Y nos respaldamos En el poder de su fuerza Creiendo y confiando Dios mío Señor Que para usted No era imposible Dios mío Padre Con la certeza Y la seguridad Que arrende su amor Y para siempre Su misericordia Dios mío Señor Obre Obre Padre Santo Con poder y gloria Mi Dios Me invocará Y lo responderé Con él estaré la angustia Lo liberaré Y le glorificaré Lo saceré De larga vida Y le mostré Mi salvación Aleluya Ponga la mano En su corazón Y dígale Repita conmigo Y dígale Padre Yo presento A toda mi casa Toda mi familia Toda la gente Que me rodea De todo mi corazón Yo presento Hasta mis compañeros De trabajo Hasta las personas Que nos desean el mal Y los bendecimos Con toda bendición En el cielo Para que sean salvos Para que sean libres Señor mi Dios Amado Permita que En esta noche Desde ahora Y para siempre Yo pueda dormir bien En paz En tranquilidad Yo pueda tener Un buen descanso Un buen descanso Un descanso Muy placentero Y fortalecedor Se lo pido Dios mío Señor Mi Dios amado Creyendo y confiando Dios mío Señor Que para usted No hay nada difícil Para usted No hay nada imposible Reciba Reciba paz De parte del Señor Nuestro Dios Los haceré De larga vida Y mostraré Mi salvación Hermana Hermana Húngase su cabeza Amén Levante El aceite De los cielos Que Dios Sea obrando Con poder Dándole a usted Larga vida Si alguna persona Está pasando Una enfermedad Dios le sana Levante El aceite De los cielos Padre celestial En su palabra Yo me unjo En su palabra Me unjo Y le pedimos Nuevas fuerzas Le pedimos Sabiduría Una vez más Le pedimos Dios mío Señor Mi Dios amado Sanidad Padre celestial Estamos en sus manos Dios Estamos en sus manos Dios mío Padre celestial Estamos en sus manos Dios mío Señor Mi Dios Y para usted No hay nada difícil Padre Para usted No hay nada imposible Dios mío Señor Mi Dios amado Levanta el aceite De los cielos Y le pido Dios mío Señor Mi Dios amado Que cuando yo me unja Dios mío Señor Yo pueda Estar en paz En tranquilidad Fortalecido Contento Alegre Feliz Señor mi Dios Me uno con mis hermanos Que me escuchan Allá en Cali En Medellín Señor mi Dios En Lima En Guayaquil Señor mi Dios Amado En Quito Allá en Santiago Señor mi Dios Santiago La República Dominicana Santiago En Panamá Me escuchan Dios mío Señor Mi Dios amado En Puerto Rico Mucha gente Dios mío Señor Mi Dios Obre con poder Y gloria Por fe Levanta el aceite De los cielos Cuando yo me unja Dígale Padre Yo reciba paz Amén En el nombre de Jesús Reciba sanidad Reciba fortalecimiento Reciba la bendición De su parte Unja su cabeza Hermano Unja su cabeza Amén Señor mi Dios Es usted que nos da la paz Si hay alguna persona Que está pasando Enfermedad Si hay alguna persona Que Que está pasando Enfermedad Reciba paz Reciba fuerzas Reciba alegría Reciba la unción Amén Reciba el respaldo De parte del Señor Nuestro Dios Si hay alguna persona Que Si usted dice Pastor Abio Yo no tengo aceite Ponga las manos Ahí sobre el alto Su cabeza Crea el Señor Nuestro Dios A lo mejor De pronto A lo mejor Si no le nombro Hermana Hermana Pero abra su corazón Y confía en el Señor Nuestro Dios Abra su corazón Y crea el Señor Nuestro Dios Ponga las manos Sobre el alto Su cabeza Y digale Dios mío Señor Yo quiero dormir bien Yo quiero tener paz Señor ayúdeme Dios mío Que esta semana Dios mío Padre Celestial Usted me acompaña En todo lado A cada instante Dios mío Señor Mi Dios amado Quiero estar siempre Padre en su presencia Quiero estar en todo momento Dios mío Señor Mi Dios amado Acordándome Que estoy bajo su protección Bajo su cobertura Y usted nos ayude Señor Usted nos respalde Dios mío Padre Usted nos favorezca Señor Que yo pueda dormir bien En paz Y en tranquilidad Con alegría Que yo pueda dormir bien Mi Dios Aleluya Reciba paz Hermanos y hermanas Reciba fuerzas Me invocará Y lo responderé Familia En esta noche Hemos orado Hemos orado De todo corazón Hemos orado Con toda nuestra fe Hermanos y hermanas Creyendo que Que para nuestro Dios No hay nada difícil Y no hay nada imposible Yo quisiera Que usted Me acompañe Y haga esta oración Conmigo Vamos a orar Por las personas Que Por la primera vez Van a llegar Escuchando estas oraciones Y por todas Aquellas personas Que no conocen Todavía de Jesús Señor Señor mi Dios Amado Mi Padre Mi Rey Para usted No hay nada imposible Señor mi Dios Es usted que hace La obra perfecta Dios mío Padre Yo le pido A mi Dios En el nombre De Jesús Nazaré Que sea usted Obrado con poder Y gloria Siempre Mi Dios Amado Padre Celestial Yo oro Y presento Toda la gente Que estén afuera Que no conocen De Jesús Señor Muchas personas Por hoy Con esta palabra Muchas personas Van a escuchar Por primera vez Y sea usted Tocando sus corazones Sea usted Tocando sus corazones Dios mío Señor Mi Dios Amado En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial Es usted Que nos respalde Y nos guarda Para poder seguir adelante Mi Dios De victoria en victoria Señor mi Dios Que cada persona Duerman bien Que cada persona Tengan paz Que cada persona Alcancen El fortalecimiento Que usted nos da Mi Dios Gracias Por espaldarnos Dios mío Señor Yo también oro Por cada persona Que apoya Esta obra Este ministerio Dios mío Señor Padre Celestial Yo le creo Señor Mi Dios Amado En usted Confiamos Y permita Dios mío Señor Que esta obra Crezca Dios mío Padre Celestial Su pueblo Guía Guía a sus hijos Favorezcanos a todos Nosotros Señor Mi Dios Gracias Dios mío Padre Celestial Por cada persona Que Apoya En esta obra En este ministerio Para que esta obra Crezca Gracias Gracias Dios mío Señor Amado Porque para usted No hay nada Imposible Y no hay nada Difícil Gracias Padre Celestial Porque Si no fuera Por usted ¿Dónde estaríamos Señor Mi Dios? Amén Ayúdenos Padre Celestial Siempre Dios mío Señor Guíenos Hermanos Hermanas Que Dios Nos siga guiando Vamos a despedirnos Conforme Segunda De Crónica 714 Que Dios Sea obrando Con poder Y gloria Y Que nuestro Padre Celestial Nos dé la oportunidad De dar testimonio Amén Que Dios Nos dé la oportunidad De poder Seguir adelante En esta fe Y en este caminar Quiero que sepa Que Todos los Viernes Los domingos En la noche Domingos En la noche Nosotros oramos Con Salmos 91 Hermanos Hermanas Y nuestro Nos respalda En el nombre De Dios Cristo En este día Martes de noche También estaremos Morando Salmos 91 Y también El viernes De la noche Estaremos Morando Con el favor De Dios Amén Vamos a despedirnos Conforme A Segunda De Crónica 714 Aleluya Amén Y le animo Que se ponga De rodillas Por lo de Dios Póngase Póngase de rodillas Hermanos Hermanas Le creamos A nuestro Dios Padre Celestial Una vez más Estamos aquí Pidiendo por toda la tierra Si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y si con mi tierra Y suman los caminos Entonces yo Oiré de los cielos Y perdón sus pecados A su tierra Señor mi Dios Del norte al sur Del este al oeste Sale nuestra tierra Señor mi Dios Sea usted obrando Con poder y gloria En nuestro favor Usted el que nos ayude Nos cuida Señor mi Dios amado En este día Lunes 7 de agosto Lunes 7 de agosto Ya 12 de la madrugada Con 40 minutos Para usted no hay nada Imposible No hay nada difícil Dios Favorezca a sus hijos Favorezca a su pueblo Ayúdenos a cada uno de nosotros Respaldenos Sale nuestra tierra Dios mío Señor Mi Dios amado Sale nuestra tierra Todo lo que produce la tierra Las frutas Los vegetales Las legumbres Todo sea de bendición Y de sanidad En nuestro cuerpo En el nombre de Jesús Danzaré Mi Dios todopoderoso Yo le creo Y confío en usted Por fe Levanto el vaso de agua A los cielos Dios mío Señor Por fe oramos Con este vaso de agua Porque el agua es vida Y con esta persona Todo el vaso de agua Reciba fuerza Reciba paz Le creo Dios mío Señor Mi Dios Y sabemos que usted no falla Le creo Dios mío Y sabemos que grande es su amor Y para siempre su misericordia Puede tomar el vaso de agua En nombre del Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Reciba sanidad de parte del Señor Nuestro Dios En el nombre del Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Puede tomar el vaso de agua En nombre de Dios Cristo Padre eterno Padre eterno Gracias Dios mío Señor Porque es usted que nos respalda Presentamos aquí de rodillas La oración de la madrugada Le creemos Dios mío Señor Y sabemos Padre Que para usted no hay nada difícil Señor Señor mi Dios amado Para usted no hay nada difícil Dios Grande es su amor Y para siempre su misericordia Hermana y hermana Reciba la paz De parte del Señor Nuestro Dios Reciba fuerzas Reciba esta palabra De parte del Señor Nuestro Dios Jehová te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alce sobre ti Su rostro Y ponga En ti Paz Aleluya Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros Quien contra nosotros Reciba paz Reciba fuerza Reciba vida Puede ponerse de pie En manos de hermanas Y que el Señor Lo siga guiando Y bendiciendo Desde ahora Y para siempre Aleluya Hermanos y hermanas Es una alegría Poder compartir con ustedes Con mi esposa Aquí a mi lado Con Julie Que también nos acompaña Hermanos y hermanas Mientras nuestros Dios Nos permita Nosotros vamos a ir adelante De victoria en victoria Contentos Alegres Fortalecidos Hermanos y hermanas Los espero En la próxima transmisión A las 3 de la madrugada Y seguiremos orando Por la familia Por el matrimonio Seguiremos orando Por el trabajo Amén Por lo de Dios Mientras nuestro Padre Nos permita Nos favorezca Nosotros vamos a A seguir adelante En esta fe Amén Y en este caminar Amén Amén familia de Dios Reciban paz Y reciban fuerza Hermanos y hermanas A todos ustedes Que nos escuchan Si alguien nos escucha Aquí por la primera vez Reciban Reciban Hermanos y hermanas Fortalecimiento espiritual Reciban La alegría Suscríbanse al canal Si nos escuchan La primera vez Hermanos y hermanas Le agradezco Compartan el mensaje A todos ustedes A todos ustedes Que me están escuchando Mi hermana Raúl 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 Vázquez Va Raúl Vázquez Sus Luz Sánchez Elsie Nidia Divis Aquí Fátima Mi mamá También está en línea Hermana Mira también está en línea Que bendición Mi mamá También está en línea Que bendición Amén Mi mamita También está en línea Hermana Mira en esta línea También la quiero mucho Mi mamá Hermana Maritza Cristina Magnolia Está Tommy Xiomara Lady Carmen Ofelia Laura Idet Catherine Lorena Mari Wanda Que bendición Amén Paz Y reciban todos El fortalecimiento De parte de Dios Emanelisa Rosa Dice No se escucha Claro que se escucha Familia de Dios Son mil novecientos personas En línea Le mando a abrir el video Y los espero Mañana También vamos a estar hablando Le mando a mano Mañana Esta semana También estamos en ayuno Familia Toda esta semana Vamos a estar en ayuno Pueblo de Dios ¿Cómo que no se escucha Pueblo de Dios? ¿Cómo no se escucha? Y ya tenemos Casi dos horas Ya tenemos Si se escucha Familia ¿Cómo? Se fue su voz Se fue su voz No Parece que algo hizo No, 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 no Se fue su voz Se bajó la voz Se bajó la voz Yo no No está igual Miren Aquí Aquí voy a poner mi celular ¿Cómo que se fue la voz? No se fue la voz Nada Miren Ahí estamos Si se escucha Ahí se escucha Lo que yo hablé No se fue la voz Ya se volvió a escuchar Dice Parece que algo hizo Dice Bueno familia linda No se fue la voz Aquí estamos Familia de Dios Amén Reciban paz Reciban fuerza Familia de Dios Mientras nuestro Dios nos permita Nosotros vamos hacia adelante Vamos a despedirnos Con el niño Israel Amén ¿Cuál hermana dijo Que despidanse con el niño Israel? Debe ser la hermana Sí Hay una hermanita Que dijo que Espérame Es que sé Muy rápido La hermana Ay Ya se acerca La vida de Tierra Santa Mari Mari Benítez Creo Hermanita Mari Benítez Vamos a despedirnos Con el niño Israel Entonces Amén Sí Qué hermoso Familia de Dios Manténganos en sus oraciones Recuerden otra cosa No dejen para último Enviar sus peticiones Estaremos recibiendo Yo el día martes Estaré Retirando las correspondencias Para llevar Las cartas Y las peticiones A Israel Familia de Dios Amén A Tierra Santa A Tierra Santa Claro que sí Amén Hermana Marisol Yuli dice Hermana Marisol Ay Yuli está aquí Amén Vamos a poder compartir El niño Israel Una Dos Tres Vamos junto a Erwin Una Dos Tres Dicen Bien Mientras palpite El corazón De un alma judía Rumbo al oriente Dirigimos la mirada a Jerusalén No estará perdida la esperanza La esperanza De dos mil años De ser un pueblo Libre en nuestra tierra La tierra de Sion Y de Jerusalén De ser un pueblo De ser un pueblo Libre en nuestra tierra La tierra de Sion Y de Jerusalén Y de Jerusalén Amén Gloria a Dios Y el niebreo es Abon Tonalá De vina De Bejudin Algo así Algo así Familia Bueno familia Dios los amo El amor de Cristo Me despido de todos ustedes Hermanos y hermanas Espero en el Señor Dice que ponga su música pastor Para que los hermanos Escuchen Vamos a despedirnos Con la alabanza Ven Con la alabanza La Julie A petición de la Julie A petición de la Julie Vamos a despedirnos con la alabanza Bueno familia Dios los amo El amor de Cristo Los espero hasta la madrugada Familia Amén Señor Victoria Por lo de Dios No se olviden De la mandaría al video Y acuérdense que estamos Todas las noches Predicando familia de Dios Amén Bueno pero despídense De los hermanos Dígale vaya a los hermanos Dígale Ahorita cuando te caes Ay hermano Ustedes vieran Bájense de la silla Dígale vaya a los hermanos Dígale bendiciones hermanos Buenas noches Que descansen No quiere Bueno familia de Dios Los espero hasta la madrugada Un abrazo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Que descansen familia Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más bien No importa cual sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá No es posible al que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habita en ti El que habita bajo su abrigo Porque no hay nada imposible para Dios Porque no hay nada imposible para Dios Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas Sus promesas cumplirá Todo es posible al que creer Solo debes creer Solo debes creer Aún en medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré No temeré Porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cuál sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible al que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible al que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón y cree en Dios Amén ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.